¿Qué es el concepto de África que yo conocía y sobre la que había leído? ¿Qué es el concepto de África que yo conocía y sobre la que había leído? ¿Qué es el concepto de África que yo conocía y sobre la que había leído? Y después de haber vivenciado la experiencia de conexión y de unión entre las personas que participamos, no me olvido más. Y en esto de reimaginar la educación, quiero decir que para mí es fundamental lo vivencial, la experiencia, que no hay nada que lo pueda superar. Yo soy terapeuta psicocorporal, además de ser licenciada en turismo y de trabajar, de haber trabajado en el mundo de la empresa durante muchos años. Por suerte en algún momento de mi vida y como consecuencia del estrés, que no hay mal que por bien no venga dicen, me metí en el CAI y de alguna manera en un taller de liberación de la voz y en un ámbito donde se trabaja un ciclo corporal como puerto, lo psicocorporal como puerta de entrada para el autoconocimiento. Y se llama Fundación Río Abierto. Se creó en Argentina, pero está en muchos países del mundo. y bueno, me formé como instructora en la fundación y me dedico en parte al trabajo psicocorporal, pero porque me hace bien, porque ya es parte de mi vida, porque lo incorporé a mi cotidianeidad y porque siento que la vida se puso como tan interesante que no me voy a aburrir nunca más y porque es salud, porque tiene que ver con la salud y el autoconocimiento tiene que ver con llevar una vida cada vez mejor y más rica y más, bueno, yo te decía, vengo del mundo de la empresa, salir de la competencia y pasar a la colaboración y todo se transforma, la verdad que todo se transforma. Pero bueno, volviendo a cómo llegué y cuál fue mi aporte, porque aporté un poquitito así y me llegué así. Sí. Yo estaba en un grupo en el que compartía experiencias de trabajo psicocorporal y Dan preguntó en ese grupo si alguien hacía trabajo con las manos. Bueno, y yo le dije, sí, yo si querés te cuento qué es lo que puedo hacer y en una charla salió que quizás entre ponencia y ponencia yo podía compartir como un espacio de conexión con el cuerpo y como descansar un poco la mente y volver a uno, volver al cuerpo, volver a las sensaciones y al cuerpo que tiene tanta información para darnos, ¿no? Y para incluir lo que acabamos de escuchar y, sí, a ver, si fuesen semillas sería como que arraiguen, ¿no? Bueno, y le propuse y hablamos también del recreo, ¿no? De un recreo entre ponencia y ponencia y el recreo con toda, como la palabra nos lo muestra y a veces no reparamos la posibilidad de recrear, de volver a crear, no sé, a tomar lo que escuchamos, bajarlo y amasarlo un poco, dejar que decante y para después pasar a otra cosa. Entonces, bueno, la historia era poner el cuerpo en movimiento para que, para lo que estuvo pasando por ahí, eso, como volvernos más permeables. Bueno, y hay trabajo corporal que yo sé que se puede hacer para favorecer todo esto que te digo. Porque lo vivencí y porque lo experimenté, porque lo experimento. Entonces, un poco la propuesta fue esa. Mira, hay dos cosas. Para mí es poner manos a la obra en lo concreto, ¿no? Porque yo le ofrecí hacer un trabajo con las manos. Esta noción de poner manos a la obra y hacerse responsable por la realidad de cada uno y de cada uno en comunidad y del aporte que cada uno puede hacer para que las cosas vayan siendo cada vez mejor para todos. Yo siento un compromiso, digamos. Yo encontré como un camino para mejorar mi vida, para salir de una existencia como muy signada por el estrés, en la competencia, en la... Bueno, el mundo es la Matrix, ¿no? La máquina. Yo logré salir de ahí y seguir participando, pero cuidándome. Y siento como cierta, como responsabilidad o deseo de poder compartir que hay otras formas. Y... Sí, y ponerle manos a la obra, hacerlo. Más que predicar, digamos, no quiero convencer a nadie de nada. Desde lo corporal es como compartir experiencias, ¿no? Y que cada uno después decida si le funciona, si sintió algo. Si... Si sintió algo diferente. Si... Si estaba escuchando la charla de alguna manera y después de mover el cuerpo, después de... Sí, sobre todo después de mover el cuerpo de determinadas maneras, algo cambió. Yo escuché una vez un chamán, chamán urbano, él se autodenomina... Y ahora no me voy a acordar su nombre, quizás después. Que decía... Esto, de que él no quería convencer a nadie. De que la medida de lo verdadero es lo efectivo, ¿no? Que si te resulta y es efectivo, entonces es verdadero. Y... Bueno, para mí pasó por ahí, por compartir lo que me hace bien. Me hablabas de las semillas y me hiciste acordar de esta necesidad interna y muy presente, cada vez más presente de necesitar nutrirme en espacios que siento que son orgánicos con lo que mi alma necesita, ¿no? De alguna manera. Y que para poder dar, necesito recibir también. Entonces, cuando participé de la conferencia, sentía que me nutría, pero era enorme el caudal de energía hermosa y de contenidos tan ricos para después, ¿no? Poder también uno entregar. En este contexto como de encierro, el que nos llevó el COVID, en un momento sentí... Bueno, hubo como que reconvertir, ¿no? Reconvertir lo que uno venía haciendo, modificar y adaptar y crear cosas nuevas. Sí, y en esto de crear, el encontrar resonancias y tantos contenidos hermosos para poder después entregar. Y agradezco que haya mucha gente que siga trabajando para sostener esta red. Eso, la red de Ubuntu, lo que compartió Chebani. Esa red. Saber, experimentar que existe esa red y que no es una utopía, sino que es real. Así que, bueno, gracias. ¡Gracias!